Tenemos un enlace, en estos momentos vamos con nuestra cadena hermana, MBC, con el reportero El Bicicleto de MBC. Adelante, El Bicicleto. MBC y yo hubieran llegado. Le digo, ¡ay, voy! ¡Carma instantáneo! ¿No había oído tanto escándalo por una bicicleta desde lo de esta Yolanda y Verónica? La boda, Ángel, ¿no es eso? Le quedaron las rodillas todas raspadas al pobre bicicleta. No me digas, ¿después de eso tuvo casting aquí en imagen? Algo así. ¡Qué bueno que no vende tacos de canasta, porque eso sí que hubiera sido una tragedia, ¿o no? Sí, sí, sí. Y luego llegó otro ciclista y lo recogió. Tres veces. Y eso que solo se había caído una. Lo castigó Diosito, porque se acababa de robar la bicicleta de un ciego parapléjico y eso no se hace, ¿ok? ¿Ah, sí? Ajá, y luego salió a dar un paseo en bici con su esposa y esto fue lo que pasó, mira, 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 mira. ¡Oh! Se va a regresar a ayudarla, ¿no? Yo supongo. Este no es un miserable sector marido de la historia. ¡El peor! ¡El peor marido de la historia! Bueno, en caso de que sea su marido, pero bueno. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.